Es un honor muy grande para la Secretaría de Cultura, por supuesto el trabajo con Lali, con Héctor Rosas, que es el director de actividades artísticas, poder estar esta noche presentando, inaugurando esta muestra, que sin lugar a dudas es una muy buena muestra, que es de un nivel increíble y que la verdad que a los mendocinos nos enorgullece de tener este tipo de trabajos y mucho más aquí en el departamento de San Rafael. Esta muestra bien podría desarrollarse en la ciudad de Mendoza o en otro departamento y se está desarrollando aquí en este espacio, el ECA Sur, que viene sosteniendo una política y una programación importante ya desde un tiempo a esta parte. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. La suerte de que ellos asumieron, pudimos volver con esta propuesta de darle a la historieta un lugar que por ahí es como una hermanita menor, como una hermanita olvidada de las artes plásticas y gracias a esta gestión hemos podido volver a este lugar maravilloso que sería allá en Mendoza, venir acá al sur, también hemos ido a Tucumgato, o sea que se está cumpliendo esto de ir hacia el interior, poder traer a un artista como Carlos desde Rosario, que es un lugar que es cuna de grandes historietistas, de grandes artistas plásticos, bueno, es un lujo. Acá la gente de la bancaria de San Rafael ha trabajado mucho, así que no tengo más que agradecer a Verónica y a los demás compañeros de bancaria que están presentes. Disfruten de la muestra y a la vez les doy la gracia por estos días que hemos estado trabajando acá, que realmente es muy lindo y muy grato. Nada más. Viene resurgiendo, gracias a Dios, con el empoje de un montón de gente joven y no tan joven que día a día se ha puesto a imprimir lo que hacen ellos, sus amigos, por ahí sin ganar un mango, por el hecho solo de hacer cultura y mostrar lo que hace. Y bueno, es alentador. Antes se hacían los fanzines, hoy serían unos fanzines, pero con calidad de libro y historieta. ¿Cómo llegó Carlos Barocel? Dibujé de chiquito. Mi vieja era directora de la Facultad de Artes Plásticas de la Facultad de Rosario, de la Facultad. Y ella me incentivó muchísimo con esto. Todos los chicos, antes de saber leer y escribir, hacen garabatos en las paredes. Bueno, esos garabatos yo los continué haciendo, fui motivado para hacer eso, seguí arquitectura, un buen día abandoné la arquitectura y me dediqué a lleno de esto. Fernando López. Un maestro, mi maestro. ¿O Estergel? Otro maestro de la escritura. Te voy a nombrar otro maestro que lo quiero como a mi viejo, Horacio Lalia, que es el creador de Necrodamus y era el ayudante de Alberto Brecha. Me encantó la recepción que tuvieron acá, la calidez que tienen los sanrafelinos. Me encantó sentirlo Daniela, Lara, con las palabras que dijeron. Así que estoy recontento, recontento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.